La papiroflexia es el arte de obtener figuras doblando papel. A principios y mediados del siglo XX estuvo muy de moda entre intelectuales y artistas. El propio Unamuno defendió este entretenimiento. Un artista ostense que murió en la guerra civil, Ramón Azín, hizo una pequeña escultura cuya réplica ampliada colocaría a sus vecinos en el parque más céntrico de la ciudad. La pajarita, que se repite en lugares de objetos, ha terminado convirtiéndose en una especie de logotipo de la propia Huesca. Pero la pajarita es algo más. Al igual que Pinocho quería ser niño, la pajarita tal vez quiera ser pájaro. Un símbolo que tiene la capacidad de sugerir los anhelos de una ciudad que despega. La otra hora de superar a sus películas yers de la organizaciones. Huesca, la ciudad que vuela o en la que se vuela. Una de las dos escuelas de vuelo sin motor que hay en nuestro país está a pocos kilómetros de Huesca. Volar sin ayuda mecánica, aprovechar las térmicas, dejarse mecer por el aire. Los quebrantahuesos rondan el cielo en las cercanías del Salto de Rolando. Esa brecha entre inmensos peñascos estenifica la puerta a los Pirineos. La ciudad que guarda esa puerta por el flanco sur es Huesca. Huesca es una ciudad enclavada en la comarca de La Hoya, la zona donde se juntan las planicies del Valle del Ebro y las primeras estribaciones pirenaicas. Sin embargo, antes de los romanos ya era un importante enclave de Ilargetes. Quinto Sertorio desafió al poder de Roma desde este lugar llamado Hosca, del que procede Ostense. Con la conquista musulmana, la ciudad reedificó las murallas, aunque esto no fue obstáculo para que la ciudad cayera derrotada por las tropas de Pedro I. En la Huesca del siglo XIV se fundó la universidad más importante de Aragón, que estuvo abierta durante cinco siglos. La Huesca de hoy es ante todo una ciudad de servicios. La segunda aglomeración urbana más importante de Aragón tiene un denso entramado administrativo y está muy bien comunicada. Una autovía la une con Zaragoza y una línea de tren, aprovechando el trazado del AVE, conecta con Madrid o Barcelona en muy poco tiempo. Tal vez por eso el prometedor polígono tecnológico empata con la aparición de modernos edificios que salpican el viejo entramado urbano y sugieren un desarrollo similar a otras ciudades del siglo XXI. Huesca no tiene un gran soporte fabril, pero sus expectativas de crecimiento hacen muy goloso el suelo industrial. Casi tanto como estos croissanes que se fabrican en Huesca. Los robots ayudan a empaquetar nuestros desayunos o las meriendas de nuestros hijos. En otra fábrica, el algodón se convierte en apósitos sanitarios. Todo el esfuerzo inversor y su pulcra manipulación tienen un único objetivo, la esterilización. En contraste con la modernidad, Huesca aún conserva un pequeño pero interesante barrio antiguo. La plaza de la catedral es el centro geométrico del recinto histórico. Las encinas centenarias frente a la fuente de Moreneta nos dan una clara indicación sobre su clima. Este es el primer equívoco sobre Huesca. Todo el mundo la imagina más fría de lo que en realidad es. De hecho, su altitud no supera los 550 metros y en ocasiones los veranos pueden llegar a ser torridos. En origen, el espacio de la catedral fue templo romano, iglesia visigótica y mezquita musulmana. Las ventanas son de alabastro, al igual que el retablo mayor. Este material siempre ha sido muy utilizado en Aragón. Se puede observar como el autor Damián Forment se dejó seducir por la tentación de incluirse en forma de autorretrato. Cuando alguien se sienta a rezar en los bancos de la nave central, está dando a entender que es forastero. La razón es que la devoción de los ostenses suele dirigirse al Cristo de los Milagros, situado en una de las capillas laterales. Adosado a la catedral, está el Museo Diocesano. Este tipo de museos parecen guardar los restos de un naufragio, tablas flamencas a la deriva, sencillas esculturas románicas o retablos de iglesias destruidas y olvidadas. El Museo Diocesano es un marco hermoso para subrayar el fragmento, la obra de arte despojada de su entorno, en el que la figura amputada tiene aún más interés y dramatismo que si permaneciese intacta. El ayuntamiento está frente a la catedral y en origen era un palacio renacentista. Contiguo al ayuntamiento está el Colegio de Santiago, que se podría considerar uno de los primeros colegios elitistas de nuestro país. Durante siglos, tuvo un máximo de 13 alumnos escogidos entre la flor y nata de la sociedad aragonesa. San Pedro el Viejo constituye uno de los conjuntos románicos más importantes no sólo de la ciudad, sino de todo el Alto Aragón. Las naves laterales terminan en ábsides cuya curvatura y tosca inocencia parecen el abrigo maternal de un útero. Aunque la iglesia es del XII, el retablo mayor fue tallado en el siglo XIV. Aún quedan algunos restos de pinturas murales. Como en otros claustros románicos, los capiteles de San Pedro el Viejo cumplían la función didáctica de mostrar escenas bíblicas a gentes que, en su mayoría, no sabían leer. La reja custodia la capilla de San Bartolomé. En la capilla de San Bartolomé hay tumbas de algunos miembros de la realeza aragonesa, uno de los cuales es el protagonista de la famosa leyenda de la campana de Huesca, Ramiro II el Monje, para cuya tumba se reutilizó un espléndido sarcófago romano. En fin, no eran tiempos de usar y tirar. Pero, ¿qué historia es esa de la campana de Huesca? Todo empezó aquí, mucho más al norte, en el abrigo natural de esta roca, en el monasterio de San Juan de la Peña. San Juan de la Peña es una de las referencias más importantes del camino de Santiago y en el que se halló un escrito que narraba un suceso ocurrido dos siglos antes. La leyenda cuenta que los nobles desobedecían reiteradamente a su rey, Ramiro II el Monje, y tenían el reino sumido en el caos. El monarca envió a un mensajero a pedir consejo a su maestro en el lejano monasterio francés en el que vivía. La única respuesta de su maestro fue mostrar el huerto al mensajero y cortar las coles que más sobresalían. Ramiro II hizo una interpretación radical. Invitó a sus nobles más sobresalientes, los fue decapitando según llegaban y a modo de escarmiento colgó sus cabezas en la campana de Huesca. Parece ser que a partir de entonces hubo una etapa de paz duradera. De la leyenda solo queda este cuadro, pero ninguna campana. Eso causa cierta decepción entre los turistas en su visita al Palacio de los Reyes de Aragón, que es donde se supone ocurrió la truculencia y no hay campana por ningún sitio. Justo al lado del Palacio de los Reyes de Aragón está el Museo Provincial. El Museo Provincial contiene, entre otras obras, grabados de Goya y pinturas de Ramón Hacín, incluidas sus famosas pajaritas. El castillo de Monte Aragón no es una leyenda. Las ruinas solitarias que vigilan las ciudades del Altozano son protagonistas de la historia de estas tierras. Otro castillo en mejor estado, Loarre. Posiblemente Loarre sea una de las fortalezas mejor conservadas de Europa y por eso, escenario de muchas y famosas películas. Entrar en su interior ayuda a hacernos una idea de las durísimas condiciones de vida de la Edad Media. La soledad, el miedo, la relación claustrofóbica. Sociedad civil, militar y religiosa en un espacio tan pequeño. Muy cerca, está Bolea y su famosa colegiata. La sencillez actual del pueblo oculta su espléndido pasado. Bolea, al igual que la ciudad de Huesca, estuvo muy cerca del límite oscilante que hubo entre cristianos y musulmanes, cuya cultura constructiva estaba marcada por la teja y el ladrillo. Los campos de trigo que se extienden por la planicie nos indican que estamos en una tierra fundamentalmente cerealista. Los trigales de esta tierra plana y prepidenaica nutren de materia prima a las pastelerías de Huesca. Hasta el trigo toma la forma de una pajarita. las pastelerías de Huesca tienen una solventada tradición. Trenzas, pastel ruso y bombones artesanos mezclados con las más curiosas especias como el romero o la albahaca. Al ver en uno de los muchos obradores a más de ocho pasteleros trabajando nos da idea de que esta ciudad de 50.000 habitantes tiene hábitos muy golosos. Pero no sólo el dulce. La gastronomía tradicional es hija de las montañas es decir calidad, variedad, cazuela, sartén y horno. Platos que se dejan regar con los famosos vinos de Somontano. Huesca cuenta con una restauración de diseño con tanta fama que gentes de otras zonas de Aragón se desplazan exclusivamente para degustar sus exquisiteces. Dos restaurantes con estrellas Michelin en una ciudad de menos de 50.000 habitantes es todo un indicativo. Estos platos parecen cuadros abstractos ¿no les parece? La más colorista paleta del pintor Antonio Saura que era oriundo de esta ciudad decoró el techo de la diputación. De las muchas fiestas que se celebran la más importante son las fiestas patronales de San Lorenzo. La mañana del 10 de agosto toda huesca huele a albahaca blanco y verde de la albahaca. Gigantes, cabezudos, pañuelos verdes como la albahaca cuyo olor impregna toda la ciudad. Las terrazas se presentan como esletas en un mar de juerga continua. En un momento dado las sillas son los objetos más preciados. Este es otro lugar cómodo para sentarse. Fue el primer autobús de la provincia hace casi 90 años. Hoy ha sido restaurado como bus turístico para pequeños trayectos en la ciudad y sus alrededores. Los hay que prefieren divertirse de otra manera. El rocódromo permite a los jóvenes entrenarse para practicar la escalada en una de las provincias mejor dotadas para este deporte. Los mayos son configuraciones calizas muy peculiares labradas por la erosión. Entre todos los mayos los de Riglos son los más conocidos y la reválida imprescindible para cualquier escalador que se precie. La reválida es la reválida imprescindible para cualquier escalador que se precie. En ocasiones el número de cordadas en espera es tan abrumador que tal vez pronto comiencen a dar número como en las tiendas de los mercados. Nombres míticos como la brecha de Rolando el circo de Gori la cascada de la cola de caballo son unos cuantos entre los muchos que se encuentran en el conocido Parque Nacional de Ordesa y del Monte Perdido. En esta altitud se puede hallar la escasa flor de Edelweiss. El parque ofrece posibilidades para todos no sólo para montañeros experimentados. Existen itinerarios de distinta dificultad que permiten que sean muchos los que disfruten de la naturaleza en el que es Parque Nacional desde 1918. mucho más al sur el paisaje pasa del verde al amarillo. En la Sierra de Guara mucho más meridional y muy cercano de la ciudad de Huesca hay pueblos de una belleza espectacular uno de ellos es Alkezar. La Sierra de Guara los vallos de Riglos y en general los alrededores de Huesca permiten disfrutar de todo tipo de deportes de aventura en los que el rafting y el barranquismo resultan idóneos. Una configuración orográfica en la que hay cerca de 130 cañones distintos. El parque Miguel Servet sirve para la práctica de actividades más tranquilas y moderadas. El parque situado en el centro de Huesca fue hasta el siglo XVIII una finca privada. De la infancia de muchos niños este parque quedará como un recuerdo indeleble. Para muchos viejos este será el lugar de ocio de sus últimos años como también lo pudo ser de sus padres o de sus abuelos. El espacio del parque Miguel Servet da continuidad a generaciones. sorprende este modelo de aparcamiento de bicicletas ya impuesto en algunas ciudades españolas patente y fabricación de una empresa oftense. Un sistema de containers que descienden con un elevador y se guardan bajo tierra. El aspecto fálico de estas piedras hace que este valle sea conocido como el de las piedras fecundantes. No hace falta imaginación tan calenturienta para imaginar otras opciones. El paisaje pulido por el agua y bruñido por el viento sugiere cataclismos remotos o paisajes cinematográficos del lejano oeste. Los paisajes cinematográficos auténticos desfilan por la pantalla de la Olimpia todos los veranos en lo que es uno de los festivales de cortometrajes más veteranos y prestigiosos de nuestro país. Tienda de ultramarinos auténtico corazón del sentimiento de la huesqueta una ciudad donde todo el mundo se conoce y casi todo el mundo se saluda. Ultramarinos más allá del mar superviviente centenario de otra época y que para muchos visitantes tiene tanto interés como una catedral o un castillo. Otro superviviente del pasado el casino. La titularidad municipal permite que su espléndido espacio sea un lugar para todos. Hoy su uso y disfrute está abierto a toda la ciudad pero la magia del lugar ha impuesto una sola regla el tiempo se ha detenido. este edificio es un superviviente no ha sido saneado sino sometido a una intervención severa la necesaria para transformar un ruinoso palacio en centro de obra cultural lo moderno y lo vetusto se comprometen a una sana y prolongada convivencia. Música Si en Huesca alguien llega tarde a una cita, no vale decir que hubo atasco. Nadie le creería. Pero todo el mundo le disculpa si se ha parado con algún conocido. El hecho es tan frecuente que tiene un nombre propio, un capazo. Esta anécdota relata bien la esencia de la vida ostense. Ciudad tranquila, de distancias cortas, a la medida del hombre. La próxima semana en Ciudades para el siglo XXI. ¡Gracias!